Doctora Soher Elzucaría, diputada nacional. Tanto, tanto se podría dialogar, preguntar. Una de las más escuchadas en la Cámara Baja Nacional, con la presentación moral jamás haber sido discutida. Gracias por estar, Joana. Gracias a usted, Gerardo. Le pedí la expulsión de la Cámara a Tailandia, ¿por qué? Por inhabilidad moral, porque un diputado que preside además la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene que resolver y dar curso a proyectos de ley que hacen a nuestro sistema judicial, que además impulsa hace un año un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin argumento alguno, demostrado hasta la fecha, no puede verse, y de acuerdo a investigaciones fiscales, inmiscuido en problemas de escuchas ilegales, porque está realmente destratando a lo que es su función, que es ser legislador nacional, donde a todos se nos juzga por nuestra conducta, además de por nuestra capacidad. Ahora, ¿de eso hay comprobantes, hay comprobación? Claro, es una investigación de la justicia por la que él salta. No es una investigación ni periodística, ni el hecho de que alguien haya hecho correr la voz de que está inmiscuido, no, no, es la investigación de un fiscal donde están todas las pruebas y de hecho el mismo Rodolfo Taylade advirtió y aseveró que es cierto que está implicado. Vos fuiste miembro informante, ¿no? Yo no fui miembro de justicia, no, no soy miembro de la Comisión de Justicia, sí he pedido junto a 20 diputados más la expulsión de Taylade de la Cámara, porque además él renovó la banca, por cuatro años más va a ser diputado, fue candidato número seis del Frente de Todos en la lista por la provincia de Buenos Aires. O sea que a Taylade le quedan cuatro años más además de terminar este mandato. Debería dar primero explicación a la justicia y después cumplir su mandato si es que queda eximido de culpa y cargo. ¿Me decís que te acompañan otros legisladores en eso? Efectivamente, casi todo nuestro bloque de diputados del PRO acompañaron con su firma para solicitar la expulsión de Taylade de la Cámara. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene a nivel nacional? Bueno, hoy estamos transitando el último tramo de una campaña nacional. Los argentinos dentro de diez días elegiremos finalmente quién va a ser el presidente de la nación. Así que creo que el cauce normal es que se venga primero de velar la incógnita de finalmente qué Argentina queremos. ¿Puede ser que tengamos un presidente presente? Sí, más que un presidente presente, yo me imagino un presidente que se ocupe de los problemas reales. Por eso lo digo, presente. Lo que ha hecho Alberto Fernández con la historia de nuestro país realmente es el peor presidente de la historia de Argentina. No hay duda de eso. Le tendría que pedir disculpas a los argentinos todos los días de su vida. ¿Cómo llega por Cristina? Absolutamente fue una decisión de Cristina. Como absolutamente Masa es Cristina. Como absolutamente Kicillofo es Cristina. Y como Taylade es Cristina. Porque a Taylade lo pone Cristina, es su madrina, políticamente hablando. Y el segundo en la investigación de estas escuchas ilegales es un funcionario de AFIP que es de la Cámpora de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué de la Cámpora es Cristina? A ver si entendemos. Hay actores del mal y hay actores del bien en Argentina. Sin duda Cristina es una actora del mal con mucha inteligencia, pero nunca para hacer el bien. Todo lo contrario. Claro, esto desarma un poco las coincidencias internas. ¿Cómo ves el mañana? Con mucha preocupación. Sea cual sea el resultado de la elección, por supuesto que vislumbro más apertura y más coincidencia con lo que nosotros pensamos, en este caso el PRO, con la propuesta que va a llevar adelante, si es elegido, Javier Milei y todo lo contrario, con Sergio Massa. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra apuesta va a ser desde el Parlamento de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nuestras bases que hemos trabajado, si hubiéramos sido elegidos presidente de la Nación, el equipo de Juntos por el Cambio, van a ser presentadas el primer día que se renueve la Cámara de Diputados y de Senadores y desde esa base de los puntos, de los pilares fundamentales que trabajamos, vamos a seguir intentando reconstruir la Argentina que necesita de todos y mucho. Soé, como una persona tal vez, una de las más importantes en la Cámara Baja, ¿por qué una oposición tan notoria y tan pública hacia Javier Milei? ¿Desde parte del Gobierno Nacional? Desde parte de todo pueblo. Si hubiera tanta oposición a Javier, no hubiera ganado las PASO y las elecciones. Creo que una cosa es la opinión pública, consciente que tiene incidencia, y otra cosa es lo que quieren los argentinos. Sin duda, los argentinos no lo ven mal a Javier Milei, los cordobeses no lo ven mal. Ganó las PASO, ganó las generales... Pero después vino como una tormenta. Insisto, Gerardo, desde los medios de comunicación, yo en la gente escucho otra cosa. ¿Crees que es una campaña? Claro que sí. ¿Qué otra campaña le queda al oficialismo nacional sino el desprestigio? ¿A qué nos tiene acostumbrado el oficialismo nacional? Lo hizo con Mauricio, lo hizo con cada opositor, y hoy lo está llevando a cabo con Milei también. ¿La coparticipación que le corresponde a Córdoba es respetada desde la Nación? No, de hecho el gobernador presentó una nueva demanda a la Corte porque no están cumpliendo con la coparticipación y con lo que debe enviar el Fondo Nacional para cubrir la caja de jubilaciones de Córdoba. Así que no, una vez más, cada vez que gobernó el kirchnerismo, no se cumplió con Córdoba. ¿Y qué se viene después de esto entonces? Bueno... Es un panorama muy cerrado, muy feo, para Córdoba. No, para Córdoba no. En Córdoba estamos bastante bien a comparación de otras provincias argentinas. Pero si no hay cumplimiento de la coparticipación va a faltar dinero. Bueno, si gana Massa, ¿no? Así es. Si gana Massa estaremos en problemas no solamente por la coparticipación. La inseguridad no es una prioridad para el gobierno de Sergio Massa. La economía no lo es, porque desde hace un año el ministro de Economía y ha incrementado, bueno, casi el 90% de la inflación en un año. Digamos, todo lo que se pretende de un gobierno, no solamente nacional, que el presidente está ausente, sino de un ministro austero y llevando adelante políticas de Estado para sanear la economía, está haciendo todo lo contrario, está poniendo en riesgo con este plan platita durante todos los meses, generando una inflación que este año va a terminar arriba de los 200 y que el año que viene va a ser superior a 300. Con una candidatura a presidente. Pero claro, ¿quién aguanta? ¿Qué país del mundo tiene de candidato a presidente y se sostiene de una fuerza política a alguien que nos está castigando todos los días a los argentinos? Que nos subleva. Porque cuando vos pagás un peaje, pagás la nafta, pagás el supermercado o pagás una obra social, te das cuenta de que cada día tenés que elegir qué hacer. No podés ya, tenés que elegir con tu familia a qué le da prioridad y lo demás lo vas dejando de lado. ¿Por qué? Si trabajamos todos los días, si nos esforzamos, si estudiamos, si hacemos lo mejor posible para el país, ¿por qué no merecemos un ministro que encima puede ser presidente como este personaje nefasto que es Sergio Massa que es Cristina Fernández? ¿Por qué? Los argentinos tenemos que despertar y en eso los cordobeses que tenemos tanta sabiduría, tenemos que usarla más que nunca y que el fin de semana largo no nos divague a quedarnos en casa o a irnos de vacaciones porque lo que está en juego es el futuro de cada uno de nosotros. Así se perdieron muchas elecciones porque el fin de semana largo, porque ya está ganado, no hace falta mi voto, no, no. Acá elegimos todo. El que no elige también elige. ¿En algún momento hablaste de que es necesaria la modificación de la ley de educación? Hablame de eso. Bueno, la ley de educación entre tantas leyes que son necesarias necesita ver, actualizar la currícula, ver cuál es la realidad hoy del sistema, sobre todo la salida laboral de los jóvenes. Necesitan tener una percepción mucho más dinámica de qué es el mercado laboral y los desafíos del mercado laboral y además se necesita incorporar a temprana edad la educación emocional que justo hoy es el día de la educación emocional porque nuestros niños están atravesados por muchos problemas que la escuela hoy es fuente de catarsis de esos problemas. ¿Cómo lees la designación del doctor Hugo Jury como rector universal de la Iglesia del Vaticano? Bueno, como cordobesa me siento absolutamente honrada. Muy hola. Conocemos la trayectoria de Hugo y ha sido impecable al frente del rectorado en varias oportunidades de la universidad más prestigiosa que la Universidad Nacional de Córdoba y no tengo duda que va a ser una excelente gestión. Ahora, qué elección, ¿no? Y bueno, por suerte Argentina está en el mundo por muchas cosas buenas así que ojalá sigamos estando en el mundo por muchas cosas buenas. Por Messi también. Claro que sí, por Messi, por los premios la mejor agedesista ha sido Argentina, digo, tenemos muchos, los murciélagos que fueron campeones nacionales y las murciélagas campeones internacionales, digo, tenemos muchas cosas, somos gente muy buena y nos merecemos un gobierno mejor. ¿Qué se viene? Que se vienen los desafíos diarios que tiene cada familia, se vienen los desafíos a afrontar en Argentina y si viene el fin de año ojalá cerramos un año en paz y que para adelante tomemos mejores decisiones colectivas. Doctora, sos dueña de una de las voces más respetadas de la política de Córdoba y no, esto no es lisonja, es merecimiento personal. Es un poco la respuesta aquella a que cosechará su siembra. ¿Estás conforme con vos misma? Sí, todos los días. Soy muy crítica, soy muy crítica al final de cada día hago autocrítica pero siento que todo lo que tenía por hacer cada día lo hago y si no lo hice al día siguiente redoblo la apuesta y me levanto para seguir haciendo cosas sobre todo para hacer una voz y que las mujeres sepan que hay muchas que hacemos política para ampliar derechos pero también para sostener los desafíos que el mundo cada día nos sujeta. Uno de los dichos de tu padre gran amigo mío era Dios Dios esté con vos y con los tuyos ¿los llevas a cabo? Siempre cada día resuena en mi cabeza y en mi corazón y es el saludo con el que recibo a cada miembro de mi equipo cada día cuando enfrentamos un nuevo desafío. gran amigo mío tu papá gran hombre de bien tal vez el imán más recordado no solamente en Córdoba porque lo llamaban de La Rioja de Santiago de todos lados su palabra su palabra era un proceso de estudios lo recuerdo siempre gracias Gerardo que se viene para vos que se viene para todos ojalá la libertad y para mí nuevos desafíos que pretendo seguir con mucho compromiso llevándolo a cabo cada día ¿es verdad que pretendía la intendencia? bueno fui claro y fui candidata a vice intendente junto a Rodrigo de Loredo y por supuesto que la ciudadanía eligió así que seguiremos luchando por la ciudad que amo que es esta ciudad de Córdoba es muy grato dialogar con vos por favor a esa cámara hablale a la gente de vos de tu futuro y del 19 simplemente pedirles que no dejemos de participar en la elección que es responsabilidad de todos elegir el gobierno que nos represente que ya mucho dolor nos ha causado este último gobierno y esperemos que con sabiduría cada uno elija y participe no se queden en casa no dejen de ir a votar porque los que participan eligen por todos no se queden en casa no se queden en casa no se queden en casa